Un retrato de pura desesperación, tomada en el Mar del Norte este miércoles, muestra a un migrante aferrado a la red que cuelga de la parte trasera de un barco de arrastre, mientras él y muchos otros intentan llegar a Reino Unido. Las travesías en botes de goma, como estos, se han multiplicado recientemente. Y los rescates también, con más de 400 recuperados de forma segura el miércoles, 300 el día anterior. Números inéditos según los servicios de emergencia. Al menos dos migrantes han muerto en los últimos días. Estos jóvenes kurdos estaban entre los salvados. Había demasiada gente en el barco. Este volvió con el agua hasta aquí. Estuvimos en el mar dos horas. Fue demasiado. Llamamos a la policía y vinieron los helicópteros. En el norte de Francia, cerca de Dunkerque, alrededor de mil están esperando su momento en este campo improvisado. Cada vez más mujeres y niños están cruzando antes de que empeoren las condiciones invernales. Sí, sí, lo intenté, pero no pude hacerlo. Seis o siete veces me ha parado la policía y me ha capturado. La policía está ahora más alerta y activa, en un intento de disolver los campamentos improvisados. Estas imágenes de la semana pasada les muestran destrozando las tiendas de campaña de los migrantes. Para los activistas esto es inaceptable, por lo que dos de ellos llevan más de tres semanas en huelga de hambre en señal de protesta. No se debería dejar a la gente dormir a la intemperie, sin siquiera darles una carpa, y menos quitándosela. Las autoridades han ofrecido una noche de alojamiento de emergencia a estos migrantes, antes de facilitarles el transporte a otros albergues. Una oferta a menudo rechazada por quienes lo han arriesgado todo para llegar tan lejos.